Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un nuevo martes de Sin Límites en la pantalla del 4. Y hoy para hablar de dos temas muy importantes. Uno de ellos tiene que ver con la vuelta a las iglesias en este 2021, teniendo en cuenta lo que había pasado con la pandemia. Pero también un llamado desde el Vaticano, el propio Papa, con iglesias de puertas abiertas en el mundo. Vamos a estar hablando en un ratito nada más con el Obispo César Daniel Fernández en relación a lo que es esta situación. Más allá también de lo que serán las misas de fin de año, entendiendo las celebraciones principalmente de Navidad. Pero hoy hablamos también de un proyecto que va a ser tratado mañana en la Cámara de Diputados. Y hablamos del proyecto de ley audiovisual para la provincia de Jujuy. Para contarte en qué consiste y cuáles son los beneficios que podría traer el mismo. Recordemos que será tratado en la Casa de Piedra mañana en la sesión extraordinaria ya anunciada previamente. Después de lo que fue la reunión de labor parlamentaria en la mañana de hoy. Temas importantes para acompañarte hasta las 3 de la tarde. Hacemos una pequeña pausa y comenzamos a desarrollar toda la información. Y lo adelantamos. Ya se encuentra con nosotros el Obispo de la provincia César Daniel Fernández. Obispo, ante que nada, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes. Bueno, Monseñor, hacíamos referencia de que el 2021 ha sido un año muy importante con la vuelta de la gente a las iglesias. Luego de lo que fue un 2020 muy particular para el mundo con la pandemia. ¿Cómo se puede analizar o cómo se puede hacer un balance de lo que fue este 2021 con la fe volcada, pero ya en las instituciones? Bueno, creemos que había mucha necesidad, ¿no? Después de tanta angustia, ¿no es cierto?, de poder volver a una cierta normalidad también en el ámbito de la participación religiosa. Así bien, durante el 2020 hicimos todos los esfuerzos, como todos, de que pudieran participar desde la virtualidad, se transmitieran las misas, celebraciones, el acompañamiento a tantos que sufrían, que pedían estar cerca de alguna forma para no perder esa fortaleza. Pero bueno, una vez que se pudo un poquito más, vimos la enorme necesidad de la gente, la gratitud. Yo recuerdo en Río Blanco hablar con la gente, decir, por fin podemos participar de una misa, por fin podemos volver a retomar algo que forma parte de nuestros hábitos más sanos y tradicionales de familia. Así que, bueno, creo que esa parte anímica, espiritual, en todo fue muy importante para levantar estados de ánimo que a veces no estaban muy bien, ¿no? ¿La iglesia ayudó en materia de contención en ese sentido? También notó que mucha gente se volcaba a la fe, a la religiosidad. Sí, la gente pedía ayuda, digamos, pedía que le diéramos una mano, que la escucháramos, y eso creo que fue muy valioso, ¿no? Porque realmente, como bueno, lo hemos constatado tantas veces, el encierro no nos hizo bien y donde había situaciones a veces medio difíciles en casa, a lo mejor explotaron o no es lo mismo poder ir a trabajar, estar ocho horas afuera que 24 horas en una casa de cuatro por cuatro, ¿no? Cinco personas, ¿no? Eso no es sano, no es bueno. Y en este caso va a ser una fecha importante también porque la misa de Navidad va a ser con gente, también no va a haber ningún tipo de controles en relación al aforo. ¿Cómo se está trabajando, cómo se están preparando las iglesias de Jujuy para recibir a sus fieles? Bueno, con los cuidados y lo que nosotros podemos prever de horarios distendidos para que la gente pueda distribuirse a lo largo de la tarde, noche del 24 o del día 25 y los espacios abiertos donde podamos usar, recién hablábamos de la misa de la catedral que es a las 20.30, la celebraré ahí en el atrio afuera para que la gente pueda estar lo más dispersa posible, ¿no? ¿Y va a haber controles en relación con el pase sanitario también, entendiendo que puede ir una cantidad de gente importante a las iglesias? Bueno, nosotros con lo que consultamos, así nos informan de parte del gobierno nacional, está excluida, ¿no es cierto? Se sabe que no es lo mismo una bailanta que una celebración religiosa. Con todo está nuestra responsabilidad, seguir manteniendo las indicaciones, las observaciones, los cuidados, la limpieza, porque el virus no se fue todavía, ni sabemos cuándo se va a ir. Y mientras tanto sabemos que tenemos que seguir cuidándonos, ¿no? Así que los mismos cuidados que en casa, los mismos cuidados que en cualquier parte, los vamos a tener que tener. O sea, las recomendaciones a los fieles que vayan con el barbijo, que estén permanentemente bien colocados, tapando nariz y boca. Así es, y eso es infaltable, la sanitización al entrar y cuando terminan las celebraciones, bueno, los voluntarios pasan la limpieza para que esté todo en condiciones y hay otra celebración después. Perfecto. Y se está trabajando también en lo que va a ser el encuentro de Pesebre. Sé que se está en contacto permanente con el padre Alfaro en la iglesia catedral. O sea, fue un año 2020 complicado y la gente quiere manifestarse, ¿no? A través de la fe también con estos encuentros provinciales, con Pesebre, que ya se los escucha a dar vueltas por muchos barrios de Jujuy. Sí, nosotros creemos que se puede hacer lo que espontáneamente se venía haciendo. Quizá no la mega organización, ¿no? Que significaba estar ahí a lo mejor muchas horas y venir desde lejos. Pero sí que ellos vayan pasando como habitualmente lo hacen, por los templos, por los hogares donde se ha armado el Pesebre y ahí adorar al niño Dios porque eso es una de las cosas más hermosas que tenemos y que tenemos también para mostrar a los que nos visitan en estas épocas porque la adoración sabemos que sigue hasta el 6 de enero, ¿no? Así que hay mucha gente que llega a Jujuy y se deslumbra por esta cosa tan linda que muchos de ustedes lo tienen guardado de changos en el corazón, ¿no? Exactamente. Y 2021 ha sido un año importante también en relación a un mensaje o a un pedido del propio Papa Francisco en relación a iglesias de puertas abiertas. Un sínodo que se va a realizar durante todo el 2022 también. Sí, bueno, el sínodo de los obispos es una realidad que después del concilio instituyó el Papa Pablo VI. Él se hace cada tres años en Roma con distintas temáticas. Como su nombre lo dice, el sínodo de los obispos, hay delegados por cada una de las conferencias episcopales del mundo. Si bien se hacían consultas para que esos obispos que vayan expresen la voz de otros, ahora el Papa quiso abrirlo más, quiso que el sínodo comience en las diócesis. Y que ya nosotros hayamos desplegado un mecanismo de preguntarnos con nuestra gente cómo estamos caminando. Porque el tema del sínodo precisamente es el tema de la iglesia sinodal. Es decir, una iglesia, la palabra sínodo quiere decir caminar juntos, ¿no? Si realmente nos preguntamos si estamos caminando juntos, si estamos olvidando a alguien en este caminar. Y si están participando y formando parte todos los bautizados, que son los que tienen el carné de participación dentro de la iglesia, ¿no? ¿Y qué primer balance están haciendo al respecto? ¿Ya comenzaron a trabajar, ya comenzaron las consultas en Jujuy? Sí, nosotros comenzamos prácticamente en octubre. Ya hicimos una primera síntesis de todos los decanatos el fin de semana pasado. Por otro lado han trabajado las asociaciones laicales. Y ahora lo abrimos también a un mecanismo de participación para cualquiera que pueda acceder a través de un código QR, a una encuesta ahí de Google, donde pone su opinión también para que pueda ser tabulada. Así que esto en los próximos días va a estar seguramente también presente en los medios de comunicación, a través de cual medio cualquiera puede entrar a participar y dar su opinión. Me parece importante porque lo hablábamos la otra vez también, tiene que ver con buscar una nueva iglesia para nuevos fieles, ¿no? Pero en este sentido puede haber modificaciones, pero no lo basal, ¿no? Los sacramentos y demás dentro de la consulta que se hace con la gente. Sí, claro, hay cosas que son, digamos, estructurales de la iglesia, que son, podemos decir, lo que nos dejó Jesús no lo podemos tocar, ¿no? Pero lo demás y sobre todo creo que el gran tema es de los bautizados, que son por ejemplo la inmensa mayoría de nuestro pueblo, ¿cuántos participan de la vida de la iglesia? Ahí encontramos una disminución bastante fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque uno al entrar en la iglesia, ya por el bautismo, la criatura y sus papás se supone que están en un camino de fe. Los hemos olvidado, se han quedado en el tiempo, no los hemos acompañado a las distintas etapas de la vida, porque lo ideal es que, como te decía, el carnet de identidad lo saquemos todos para hacer oír nuestra voz y para hacer también nuestro aporte a la iglesia. ¿Pero a qué atribuyen ustedes a que muchos fieles hayan dejado de participar de las ceremonias, hayan, para ser más claro, dejado de ir a la iglesia, por ejemplo? Bueno, hay muchos motivos, puede haber situaciones personales, desencuentros. Yo creo que lo más fuerte, por ejemplo, para nosotros es el acompañamiento a lo largo de las distintas etapas de la vida, ¿no? Hay un quiebre entre los chicos que reciben la comunión o la confirmación y el acompañamiento posterior. Ahí hay un quiebre donde muchos se dispersan y no los volvemos a encontrar, a lo mejor hasta que se casan, hasta que hay alguna circunstancia que los vuelve a atraer, ¿no? Y ahí es donde tenemos que trabajar más. ¿Cuesta más, y sé que la palabra no es convencer, pero acercar a la gente a la iglesia hoy por hoy? No sé si cuesta más. Nos exige a nosotros sí ser veraces, más auténticos, mostrar el verdadero rostro de la iglesia, que sea atractivo, ¿no? Porque si yo realmente no muestro lo hermoso, la felicidad, que es seguir a Jesús y encontrarse con Él y vivir en la comunidad cristiana, entonces hay mucha otra oferta de muchas otras cosas que pueden traer satisfacción a la gente, ¿no? Tengo que mostrar el tesoro que tengo, que para nosotros es la fe y hacerlo convincente para otros. Y sobre todo escuchar, que creo que esto es lo importante, y por ahí va el tema del sinodo, ¿no? Escuchar y saber entender qué es lo que hoy necesita o está pidiendo. Así es, sí, sí. Ese tema de escuchar, el Papa lo ha insistido tanto, hay un instructivo donde dice, el Obispo lo que tiene que hacer durante la época del sinodo es escuchar. Y el mejor ejemplo lo da él, que en los sinos, en la Alamblea, está ocho horas entre la mañana y la tarde sentado ahí escuchando. Por ahí dijo una palabrita al comienzo, y lo demás es poner la oreja y escuchar lo que le dice. ¿Qué es una iglesia de puertas abiertas, o qué se busca con una iglesia de puertas abiertas? Y el Papa lo dice con un ejemplo muy claro, no es una aduana la iglesia, donde vos tenés que presentar un documento, otro, el certificado de vacuna COVID, para poder entrar. Y la iglesia es un lugar, una familia que nos acoge a todos, ¿no? La única disposición es querer sumarse y poner la vida en comunión con los demás. Eso es lo único necesario. Lo demás no es tan importante, por eso un tema a veces de requisitos y cosas que, algunos son necesarios, pero otros son mal explicados, y la gente dice, bueno, ¿y por qué voy a participar si tanto trámite, tanta cosa? Pero sobre todo la actitud del que recibe, ¿no? Yo tengo un ejemplo muy grato, de cuando era sacerdote en Buenos Aires, era la parroquia vecina, pero en la puerta de la secretaría, donde anotan las misas y todo eso, el padre había puesto un cartel que decía, pase, está en su casa. Eso lo tengo grabado, ¿no? Digamos, como la actitud de lo que vos decís, una iglesia abierta, ¿no? Al que llega, ni siquiera tocaba timbre, pase, está en su casa. Lo escuchábamos que necesita. Exactamente. Más allá de los datos del INDEC, a nivel nacional o la DIPEC en la provincia, hay números también, por ejemplo, de la Universidad Católica Argentina, que marca una situación de pobreza muy grande en nuestro país, y un número más alto, un porcentaje más alto en la niñez. ¿Cómo veo, cómo termina el año con esa realidad, o con esta visión? Bueno, termina con la preocupación, ¿no es cierto? Que detrás de los números hay personas, y situaciones muy difíciles. Y termina con otra gran preocupación, que es cómo salimos de esto, ¿no? Porque la clase de dirigente, política, y toda la sociedad, en realidad, argentina, tendríamos que estar desvelados por esto, por este problema, y poniendo lo mejor para ver cómo salimos, porque no va a haber un iluminado, no hay alguien que sea capaz de revertir solo todo esto. Va a necesitar la colaboración y el apoyo de todos, las inquietudes y los mejores aportes que cada uno pueda aportar. Y eso es lo que yo no veo. No veo que la nación argentina esté consciente de que este problema no lo arregla ningún mago, ¿no? Sino que nos tenemos que poner todos a ver cómo salimos adelante. Monseñor, estamos a días nada más de la noche buena, de la Navidad. ¿Qué mensaje le puede dejar a todos los jujeños? Bueno, desearles una muy feliz Navidad y pedirles que realmente en esta Navidad reciban a Jesús, ¿no? Todos hemos visto a ellos en esos pesebres vivientes que se hacen a María y a José, María que está por dar a luz golpeando puertas, y acá no hay lugar, acá no hay lugar, y así nacen en pesebres, ¿no? Le deseo que les abran las puertas de su corazón a Jesús para que haya lugar acá dentro nuestro, ¿no? A lo mejor la casa acá adentro está medio desordenada, hay cosas que son medio feas de ver, pero no tengamos miedo, él entra y lo arregla, ¿eh? Lo importante es que le abramos la puerta. Exacto. Recién lo decía, lo adelantaba, el 24 a las 8 y media de la noche... A las 20 y 30 a la catedral. ¿Y el domingo? Y el domingo serán las misas en los horarios habituales, ¿no? 3 por la mañana, 2 por la tarde, para que pueda participar. Perfecto. Y recordar también, ¿no?, que se está trabajando en el marco de estos protocolos sanitarios con mayores horarios, principalmente para el 24, para que la gente no se amontone y también apelar a lo que usted recién decía, ¿no? La responsabilidad social e individual. Así es, sí. Monseñor, como siempre, muchísimas gracias por la visita. Bueno, un gusto, felicidad. Muchas gracias igualmente. Nosotros hacemos una pausa, la vuelta a mucho más, así que no se vayan, nunca volvemos. Y seguimos nosotros con más información y hacíamos referencia al inicio. Vamos a hablar de un proyecto importante para la provincia de Jujuy, como lo es el proyecto de ley audiovisual que se va a tratar mañana miércoles en la legislatura de la provincia. Y por eso nos acompaña Facundo Morales, quien es coordinador general del Ente del Festival de Cine de las Alturas y uno de los impulsores de este proyecto. Facundo, antes que nada, buenas tardes y gracias por estos minutos. Buenas tardes, José. Gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Bueno, contanos un poco de qué se trata este proyecto de ley audiovisual, más allá del porqué, de qué se trata el porqué. ¿Por qué se pensó que la provincia de Jujuy necesita o merece tener un proyecto de esta categoría? Bueno, creemos, estamos convencidos que tenemos que dar este paso, tener una legislación aplicable en todo lo que tiene que ver con el audiovisual en la provincia. Bueno, hemos dado pasos enormes en estos últimos años con dos acciones muy concretas, tres en realidad. Una tiene que ver con potenciar y darle la jerarquía que necesitaba el Festival de Cine de las Alturas, que se ha posicionado como uno de los más importantes del país y de la región y de toda Sudamérica, diría. Creo que eso es una misión cumplida. Por otro lado está la oficina de la Film Commission, que es una oficina que se ocupa de recibir y atender todas las gestiones con una producción audiovisual que se desarrolla en la provincia. Necesita gestionar, tanto locales, nacionales, como internacionales, y que también ha crecido muchísimo desde el 2017 que funciona. Y por otro lado tenemos la Escuela de Cine del ENERC, que es una escuela prestigiosa a nivel mundial. Y tenemos la suerte, el privilegio de tener aquí la sede NOA, donde estudian año a año y egresan año a año estudiantes de toda la región del NOA, no solo de Jujuy. Así que sentíamos que teníamos que dar ese paso un poco para reordenar todo esto que estaba como disperso, unificar toda la actividad audiovisual y crear esta ley, que es una ley muy completa, una ley que abarca todo el universo, diría, de la actividad audiovisual de la provincia. A eso me quería quedar, porque más allá de hablar mucho de cine, que recién la hacías referencia, es una ley que va a regular todo lo que es materia audiovisual, no solamente cine en la provincia de Jujuy. Exactamente, regular toda la política audiovisual de la provincia a través de esta ley. Como punto destacable, se plantea la creación de un instituto de artes audiovisuales, que va a tener carácter de ente autárquico, donde va a estar, como decía, el festival de cine, que dejará de ser un ente en sí mismo, pasar a formar parte del instituto. También la Jujuy Film Commission, que se va a llamar Comisión de Filmaciones, dejará, saldrá de la órbita de la Secretaría de Cultura, para formar parte del instituto. Y también hay otros dos pilares nuevos que se suman. Yo trato de simplificar la ley con cuatro pilares. Decía lo del festival, la Comisión de Filmaciones, se crea un área de fomento y promoción de la industria, que va a tener dos líneas claras, muy concretas, que es generar un plan de fomento anual para los realizadores locales y sus proyectos. Y también va a estar a su cargo una plataforma audiovisual que se va a crear, que va a depender del instituto, para todas las obras que se generen a partir de la ley y todas las obras que el instituto considere que puedan formar parte de esta plataforma. Regular fuentes laborales o crear fuentes laborales, ¿por qué pregunto esto? Porque Jujuy, por suerte, hace un par de años, dejó de ser una locación para también generar profesionales en materia de producciones audiovisuales. ¿Hoy va a regular eso también? ¿Va a regular la generación o la conformación de equipos de trabajo? ¿Que también se vea a Jujuy, a los profesionales de Jujuy para poder realizar no solamente producciones locales, sino también nacionales o internacionales? Sí, vamos a seguir con la ley. Bueno, se van a generar herramientas para potenciar y generar un desarrollo sostenido de la actividad y que también trascienda a gobiernos. Eso es importante. Por eso sí, a esto de consolidar lo logrado hasta acá y dar pasos necesarios para consolidar a la provincia de Jujuy como un polo audiovisual importante, el más importante de la región. Ese es nuestro objetivo y teníamos que tener esta ley para ir hacia ese objetivo. ¿Qué es una ley audiovisual? ¿O políticas audiovisuales? Como todas las leyes, los estados toman en su agenda política temas que les parecen relevantes y para este gobierno el tema audiovisual fue importante desde un primer día. Por eso todo lo que mencionaba recién. Y lo de la ley, como decía, trata de reordenar, de sentar las bases para un futuro auspicioso, para la actividad en la provincia y generar esas herramientas para nuestros realizadores, nuestros proyectos, nuestros técnicos, actores. Bueno, el universo audiovisual es enorme y el impacto productivo que tiene también. Y hacia ahí, eso es lo que está faltando. Hacia ahí queremos ir. Desarrollar una industria económica potente y Jujuy tiene todas las condiciones para lograrlo, ¿no? Como decía, teniendo un festival ya consolidado, una oficina que ya funciona sola y que sabe cómo atender producciones, y en un trabajo articulado con municipios, en las distintas locaciones que se buscan para filmar, teniendo egresados que son técnicos que van a ser parte del futuro, ya son parte del presente de la actividad audiovisual. Y bueno, y con estas otras herramientas que decía, en relación al fomento y la promoción fuerte, va a ser que podamos posicionarnos aún más. Jujuy en los últimos años fue de las provincias que más invirtió en materia audiovisual de todo el país. Tal vez solo por delante de nosotros, Córdoba, que tiene una industria ya consolidada de años y una ley ya funcionando hace años, pero tenemos todas las herramientas para hacerlo y tenemos una provincia con muchas bondades también en lo que tiene que ver con locaciones, ¿no? Como geográficamente muy pequeña y con distancias muy cortas, haciendo distancias muy cortas podemos acceder a geografías y a paisajes muy diversos. También es un potencial que tiene la provincia. Sí, por suerte, ya contando con profesionales también de la provincia. Totalmente, tenemos cientos de artistas con cientos de proyectos que vamos a acompañar y ayudarlos en ese camino que es muy difícil porque la actividad audiovisual tiene unos presupuestos muy elevados, muy elevados, es muy difícil hacer cine. Pero al mismo tiempo, como decía, es una actividad que puede sumarse a esta nueva cadena de producción de la provincia y ampliar el espectro de posibilidades, esto que dice siempre el gobernador, de cambiar la matriz productiva, convencidos de que el audiovisual y las industrias culturales y creativas pueden aportar también en ese sentido. Un proyecto que se presentó hace un par de semanas fue a nivel general, después se debatió, se presentó también en la legislatura el pasado lunes porque se trata mañana en el recinto pero en el cual se viene trabajando desde hace mucho tiempo, o sea, no es algo que salió ahora y se lo presentó. Sí, no fue un proyecto hecho de la noche a la mañana, llevó tres años de estudios, de redacción, de primeros bocetos y un trabajo muy articulado con el sector también, eso hay que reconocerlo siempre porque estuvo, se armaron foros en un principio, a principios de 2017, perdón, donde participó gran parte del sector audiovisual de la provincia aportando ideas y después la Asociación Juegenia de Realizadores Audiovisuales también estuvo desde ese año hasta acá acompañando todo ese proceso. Y bueno, obviamente nosotros también desde el rol del Estado que nos toca, hicimos también nuestros aportes y llegamos a un proyecto muy consensuado, como decía, muy estudiado, se han estudiado casos de otras provincias, de otros países, la Ley Nacional de Cine también, siempre adaptándolo a la necesidad obviamente de Jujuy y de la provincia. Recién hacía referencia a proyectos o ejemplos la provincia de Córdoba, por ejemplo, donde funciona de buena manera la ley audiovisual pero a nivel nacional pasaron también algunas cosas, con algunas críticas a la llamada Ley de Medios que finalmente fue vetada, recordemos que Argentina también tiene una de esas. ¿Se busca regular algo más allá de lo que se está trabajando, más allá de lo que significa ampliar o fortalecer a diferentes sectores comerciales, comerciales no, empresariales, cooperativistas, emprendedores y demás? Sí, se busca eso también que decía, aparte de empezar a trabajar en lo que es la industria audiovisual como una industria en sí misma porque la audiovisual tiene una doble faceta, digamos, tiene su faceta cultural que es muy importante, es la que más conocemos pero también tiene una cadena productiva extensa y muy grande que no solo toca a todo el sector propiamente dicho, me refiero a productores, técnicos, actores, toda la gente que trabaja en una producción sino también todos los otros rubros que se ven beneficiados con la actividad audiovisual, gastronomía, hotelería, logística, cerca de un 40% de lo que invierte en una producción audiovisual quedan en esos rubros, entonces es importante porque derrama también en otras actividades, es la industria cultural, el cine es la industria cultural más potente, sin duda y que además reúne al resto de las artes y al resto de las disciplinas culturales y artísticas, así que creo, y termino con una cosa que también otra cosa importante es la formalización de emprendimientos de empresas audiovisuales, ya hay varias que también fueron acompañadas por nuestra gestión a través de distintas capacitaciones y acompañamientos para que se conformen productoras con personería jurídica, eso es importante para después acceder a otros beneficios que va a tener la ley, nuestra ley y también otras leyes, la ley nacional por ejemplo y también la coproducción con otros países exigen, es una de las exigencias a todas las productoras tener esto, personería jurídica. ¿Y ya se pusieron en contacto con emprendedores, con productoras que hoy ya están trabajando en este sentido? Hay varias ya, diría unas entre 5 y 10 que están en ese camino, por lo menos cuando empezamos la gestión no recuerdo si había alguna y ya hay 5 o 10 que están en el proceso con los papeles, con los trámites, muchas ya que en poco tiempo van a tener ese estatus. Que eso le abra las puertas también para recibir subsidios, no solo locales sino también internacionales en caso de alguna coproducción. Exactamente, así es. ¿Y qué visorás para un Jujuy en un futuro no tan lejano? Y una provincia primero que nada donde nuestros artistas, nuestros cineastas no tengan que irse a Jujuy. Que lo que pasó por décadas ir a estudiar a otros lados, buscar el futuro en otro lado, que Jujuy, que es la provincia y que el Estado les dé la herramienta, las herramientas para poder desarrollar su actividad. Ese es el fin primero de la ley. Y después, por otro lado, acompañar todos esos procesos, acompañar esos proyectos, seguir potenciando los eventos, seguir potenciando el festival de cine, darle más herramientas a la comisión de filmaciones. También se va a crear un archivo fotográfico y audiovisual para conservar todo el patrimonio de la provincia que también es muy importante porque cada día que pasa todo eso se va perdiendo. Así que eso completaría los cuatro, como yo lo llamo, los cuatro pilares. ¿Reguardando lo que ya tenemos de patrimonio fílmico, por ejemplo? Va a haber que hacer un trabajo enorme de búsqueda, crear un lugar idóneo porque hay muchas obras que necesitan determinadas condiciones de temperatura, de luz para su preservación, así que también es otro de los desafíos de la ley. ¿En Jujuy se hacen cosas de calidad? ¿Productos de calidad? Sí, lo vemos en el festival de cine, lo vemos. Cada año recibimos no solamente más cantidad, solamente en términos cuantitativos, sino en términos cualitativos también. Las producciones, los cortometrajes, los mediometrajes, los telefilms y largos que se están empezando a producir. Es una industria incipiente, es un sector incipiente, el local, pero que tiene un futuro enorme, enorme, y lo hemos visto, como te digo, en el transcurrir de estos años en el festival, grandes producciones con una calidad técnica y de historias y de guiones muy bien resueltas. ¿Está previsto dentro de lo que va a ser esta ley, que recordemos se trata mañana, habrá que ver si se aprueba o no y después cuándo comienza a ejecutarse la misma, pero ¿está previsto un presupuesto especial para acompañar a estos emprendimientos, de estos productores? Sí, se prevé la creación de un fondo audiovisual provincial para todo el funcionamiento del instituto, todo esto que hablábamos recién, que va a estar integrado por varios ítems, uno, el presupuesto, lo que designe la ley de presupuesto anual como para cualquier organismo de la provincia y después hay un inciso muy importante que tiene que ver con un porcentaje de los impuestos de los ingresos brutos que la provincia recibe de las empresas que den servicios de televisión y de servicios de telecomunicación y de internet. Creemos que son las dos actividades que están directamente relacionadas con el audiovisual y la provincia va a designar parte, porcentaje de ese presupuesto que mensualmente recibe para las arcas del instituto. Así que está previsto como una base para trabajar y una base para el futuro también, porque sabemos que cambian gobiernos y a veces leyes o acciones que se dejan de tener en cuenta o que pierden peso, entonces ese punto es importantísimo en la ley. Sí, sobre todo porque más allá de que cambian gobiernos y demás, también va pasando el tiempo, se va profesionalizando la gente y se necesita en este caso de trabajo, por ejemplo, también actualizar permanentemente el material o las herramientas con las que se trabaja. Exactamente, exactamente. Bueno, la ley prevé todo ese, por lo menos en una buena cantidad de años, un crecimiento sostenido en términos también de presupuesto. Sin presupuesto es muy difícil poder realizar estas acciones que son importantes para el instituto. ¿Y cómo se va a acompañar también, o si está previsto acompañar a los estudiantes de la Escuela de Cine de la ENERC? Bueno, ¿Qué son los futuros profesionales de esto? Bueno, por un lado, por fuera de la ley se está creando una nueva ENERC, una nueva Escuela de Cine dentro del Complejo de Ciudas de las Artes, que es un compromiso, una decisión que tomó el gobernador, que está enmarcado dentro del PROMACE, del Plan PROMACE, donde van a estar cinco escuelas artísticas conviviendo en un gran complejo que es una decisión totalmente acertada y la Escuela de Cine va a tener una escuela a medida, porque una escuela de cine tiene especificaciones, tiene tamaños, tiene un montón de condiciones muy especiales que hoy actualmente donde funciona está bien, no está mal, pero esta nueva escuela le va a dar un impulso mucho mayor y va a elegir elevar la calidad educativa de la escuela, ¿no? Pero aparte complementarse con otras escuelas artísticas también creo que es la... Cruzarse con la gente que estudia teatro, con la gente que estudia danza, con la gente que estudia artes visuales, los de cine, en un gran complejo, es muy importante. Eso sucede en las ciudades más importantes del mundo que apuestan a la cultura, suelen tener estos espacios donde las instituciones educativas culturales tienen un espacio en común. Así que eso seguramente va a traer también futuros proyectos, alianzas entre cruces de artistas que va a ser muy provechoso, ¿no? No solo para el audiovisual sino para el resto de las escuelas que van a estar ahí en Ciudad de las Artes. Yo estoy escuchando, creo, atrás de la pantalla un actor, un director de teatro, no sé, algún artista que hoy esté estudiando, se van a ver o por lo menos la intención es que se abran muchas puertas, o sea, actividades laborales que hoy por hoy o años atrás uno no tenía un sustento económico fuerte o había que vivir de acuerdo a lo que pasaba o a lo que se podía conseguir. Hoy se está regulando también eso, o sea, se está buscando de que haya una alternativa laboral regulada y registrada. Exactamente, exactamente. Va a haber un registro público de la actividad audiovisual que va a depender del Instituto donde van a tener que inscribirse todas las personas que desarrollan actividades audiovisuales para poder acceder a todos los beneficios de la ley. Los planes de fomento que van a ser concursables y también a los otros beneficios que ya me estaba olvidando, es importante también, que tienen que ver con exenciones impositivas para la actividad audiovisual. Por ejemplo, exenciones de ingresos brutos, de impuesto al sello, de impuesto inmobiliario por 10 años cada uno de estos 3 impuestos. También van a haber subsidios eléctricos por 5 años a los inmuebles que estén directamente vinculados a la actividad audiovisual de estas empresas que se están creando y las que se van a crear. Y también reintegros, una serie de cantidades de reintegros a quienes realicen inversiones en estas empresas, en estos emprendimientos que van en línea con la ley de promoción de inversiones de la provincia. Así que hay un paquete de exenciones muy importantes para la actividad. ¿Y en generación de contenidos? Bueno, generación de contenidos fuerte va a ser el plan de fomento que va a sacar líneas pero se va a apuntar un contenido porque siempre hablamos de Jujuy mostrando las riquezas de los paisajes, la cultura, la historia que tiene muchísimo para contar. Pero sería utópico pensar, no sé, una realización o una película o un material audiovisual de ficción con jujeños, realizados por jujeños, actuados por jujeños. También se va a plantear eso más allá de lo cultural y lo histórico. ¿Buscar otras alternativas para Jujuy? Sí, sí, se prevé cubrir la mayor cantidad de géneros posibles, formatos, por ejemplo, ¿se puede hacer desde Jujuy? Se puede hacer desde Jujuy, claramente. Sí, 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 se puede hacer. Tenemos, como digo, los artistas, los guiones, las historias y todo el potencial para hacerlo. Hacia ahí hay que ir. Seguramente va a suceder. Mañana es el tratamiento en la legislatura de la provincia. En caso de aprobarse, ¿cómo sigue después todo? Bueno, después es tiempo de reglamentación de la ley que va a llevar un tiempito pero vamos a trabajar rápido y luego la reglamentación ya la puesta en funcionamiento del instituto. Así que creemos que en el transcurso del primer semestre del año que viene ya va a estar funcionando la ley y el instituto. ¿Y cómo van a trabajar ya con los emprendedores y demás? ¿Ya se están poniendo en contacto? ¿Ya hay, no acuerdos, pero ya hay primeras? ¿Ya se está hablando con ellos, digo, para comenzar a desarrollar todos estos puntos? Todo el tiempo, todo el tiempo hay proyectos que llegan o al Festival de Cine o a la Film Commission, Comisión de Filmaciones, con proyectos locales o nacionales que quieren realizarse y desarrollarse aquí en la provincia? Hablo de proyectos audiovisuales, ¿no? De los emprendimientos, de las empresas, ya hablé recién, que era, esto hicimos unas tutorías muy importantes, unas capacitaciones durante el año para, porque son muchos términos y cuestiones legales, contables, que a nadie le gusta hacer, que necesita un acompañamiento, que necesitan asesorías para poder formalizarse, eso es una parte importante. Y sí, nos espera un futuro muy auspicioso, la ley, como digo, es muy completa, creemos que tenemos la mejor ley de todas las provincias, de todos los otros casos de provincias que tienen leyes, y por eso nos tomamos todo el tiempo para trabajar idas y vueltas, abrir el espacio al debate y al aporte también a muchos actores y al sector audiovisual, así que, como digo, es importante, sobre todo en estas épocas de grieta, el consenso, llegar a consensos y a acuerdos es muy importante. Pero, ¿tejer al profesional jujeño en qué sentido? Se vio, sobre todo en las últimas semanas, de que muchos, no sé, equipos de dirección, equipos de película, de todo el mundo y demás, vengan a Jujuy a filmar. ¿Se les va a decir las puertas están abiertas, pero acá también tenemos profesionales que pueden hacer lo que están haciendo ustedes? Exactamente. Bueno, estas últimas producciones que fueron tal vez más mediáticas, fueron las que más relevancia tuvo en medios, pero desde, como decía, desde el 17 hasta acá pasaron más de 40, 50 producciones de todo tipo, ¿no? Publicidades, largometrajes, series, documentales, cortometrajes, de todo. Y estas últimas tres fueron como bastante más, como digo, más mediáticas. y siempre cuando vienen obviamente les abrimos las puertas. Para eso está esta oficina de comisión de filmaciones que sirve como un filtro para atender todas las necesidades y gestionar desde el Estado todos los permisos, por ejemplo, que se tienen que emitir. avales de filmación, cortes de ruta, ingresos para filmar en espacios públicos, por ejemplo, en edificios públicos. Pero acá tenemos camarógrafos, acá tenemos actores también, acá tenemos técnicos, o sea, hay material para que puedan siempre hay acuerdos que se hacen con cada una de las producciones, con las que reciben apoyo y gestión de parte del Estado a, bueno, ok, te abro las puertas, te gestiono un montón de cosas, pero contrata técnicos locales o meritorios de NERC o siempre que tengan esa oportunidad de tener esa experiencia de grandes producciones, que es muy importante y que eso no se aprende en la escuela. En el trabajo, en el día a día, está la clave del desarrollo desde la práctica de nuestros artistas, de nuestros técnicos, ¿no? Así que sí, siempre hay técnicos nuestros trabajando en todas las producciones que vienen y es muy importante. Facundo, muchísimas gracias por el contacto. José, gracias por la invitación. Hasta luego. A ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos y nos vamos a encontrar seguramente el próximo martes en un nuevo Sin Límites a las 2 de la tarde. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!